Así cerraba Juan Guaidó su gira europea para recabar apoyo por el cambio político en Venezuela. En el centro de Madrid y ante unos 5.000 compatriotas, el líder opositor enviaba un mensaje de esperanza frente al chavismo. Que no van a poder con la democracia, que no van a poder con la libertad, que vamos a rescatar Venezuela, que vamos a salir adelante, que pronto vamos a estar juntos de nuevo. Horas antes, Juan Guaidó se había reunido con la ministra española de Exteriores, Arancha González Laya. La canciller mostró su pleno respaldo de parte del gobierno y el deseo de que se convoquen elecciones en Venezuela. El Partido Popular, Ciudadanos y Vox reprocharon al presidente Pedro Sánchez no haber recibido en persona al líder sudamericano, pero éste evitó cualquier crítica al gobierno español. Pedro Sánchez fue el primer presidente europeo en reconocerme hace un año. Y confió en poder ver pronto a Sánchez en el Palacio Presidencial de Miraflores. Por su parte, las autoridades de Madrid recibieron con honores de jefe de Estado a Guaidó en un acto en que el alcalde José Luis Martínez Almeida le otorgó la llave de oro de la capital española. Madrid le recibe porque es el mandatario legítimo de un país soberano que visita nuestro país. Tras recibir el respaldo de los políticos locales, el opositor venezolano terminó su visita a Madrid con un mitin en la Puerta del Sol. Nosotros somos la voz de millones de venezolanos que estamos en el exilio y no vamos a seguir apoyando una dictadura que gobierna nuestro país. Miles de residentes venezolanos en España acudían para arropar al que reconocen como presidente de su país, al igual que lo hacen más de 50 naciones en el mundo. Juan Guaidó agradecía el apoyo recabado en Europa antes de volar esa misma noche hacia Canadá. Hasta que sea necesario, que tengamos la fuerza para salir de esto, porque sí estamos a tiempo para salvar a Venezuela. Gracias. Gracias. Gracias.